Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi cocinita, les me llevo todo. Hoy día vamos a hacer una ensalada de bacalao, yo la amo, es una receta muy simple de hacer, todo lo pueden hacer en su casa, pero de verdad tiene un sabor, un sabor espectacular, espectacular. ¿Y qué necesitamos para hacer esta maravillosa receta? Necesitamos bacala mojado, ¿ok? Que sería que lo vamos a poner en agua, en tres días le cambiamos el agua, el agua tiene que ser siempre fría. Bueno, ¿sabes qué? He hecho un vídeo donde puede mirar de cómo se va a sacar la sal del bacalao, ¿ok? Y ya puede mirar ese vídeo y después de tres días, el tiempo que se necesita para desalarlo bien, bien, puede hacer usted también este tipo de receta. La cantidad de los ingredientes son a tu gusto, a tu paladar. Ya te vas a dar cuenta cuándo los vamos a preparar, porque puedes hacer de un kilo a cien kilos, depende de tu hambre. Vamos a ver los otros ingredientes que necesitamos para hacer esta preparación. Aquí tenemos dos hojitas de laurel. Después, aquí tenemos, esto es tomillo. El tomillo, si no tiene esto fresco, está bueno también para este tipo de preparación, el tomillo deshidratado. Dos dientes de ajo. Estos son, ¿cómo se llaman? La, no, la ramita, la hojita que tiene, que parece que tienen un poquito de punta de romero. Esto es un poquito de orégano. Tomatillo, muy simple, de hace, de saber. Perjil. Y vamos aquí, en otro lado, a ver, ¿qué tenemos aquí? Estas son aceitunas, diferentes tipos de aceitunas. Yo te las pongo así. Aceitunas en aceite extra virginia de oliva. ¿Por qué te las pongo así? Así que te das cuenta que puedes poner la que quieres, la medida que quieres, la calidad que quieres. Cada vez que le pones un tipo, siempre va a ser súper, súper rico. Un poquito de pimienta negra en polvo. Aceite extra virginia de oliva y sal. La sal, mira, se ha deshidratado bien el bacalao, se necesita un poquito. Si no ha deshidratado bien, entonces no le ponga la sal. O sea, tienes que probarlo, tienes que ver cómo va con la preparación. Porque si la necesitas, no te preocupes, porque en esta receta ya te voy a enseñar cómo se puede añadir. Y te voy a enseñar, si tiene mucho, cómo se puede eliminar lo demás que tiene. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿está listo? Ok, let's do it. A ver, a comenzar nuestra preparación. Adentro de un sartén ponemos agua suficiente para cubrir los pedazos de bacalao que vamos a poner después. Ahorita le añadimos las dos hojitas de laurel, los dientes de ajo y el romero. Ponemos la tapa y esperamos que llegue a hervir. En esta manera hemos obtenido un caldito particular, aromático, muy bueno. Le ponemos adentro los trozos de bacalao y cuando comienza a hervir, esperamos 10 minutitos y continuamos la cocción. Después, después de 10 minutos de cocción, eliminamos mitad del agua y le vamos a añadir cubito de hielo. ¿Por qué le se pone los cubitos de hielo? Por una simple razón. Porque vamos a bloquear la cocción y la carne se va a compactar. Y ahí lo dejamos por lo menos unos 5, 7, 8 minutos, depende, hasta que ya se va a bajar su temperatura. Después lo quitamos y lo ponemos en un lado y vamos a eliminar totalmente todos los ramitas de romero, todos los ajo y todos. Ahorita tenemos que hacer un trabajo con cuidado. Tenemos que eliminar y se puede hacer manualmente la posible espina que tienes. También hay algunas personas que no les gusta la piel, entonces se la van a quitar. Este es el momento en que se puede hacer este tipo de trabajo. Si no te gusta la piel, la saca, la quita, ¿ok? Y lo vamos a romper en pedacitos así, en esa manera. Una vez que ya lo hemos hecho así y estamos seguros que no tienes espina, lo ponemos adentro de una burla. Este es un trabajo que tienes que hacer con mucho cuidado porque las espinas a ninguno le gusta, ¿ok? La piel sí, pero las espinas no. Ahorita lo vamos a sazonar, le añadimos el tomillo fresco. Si tienes el tomillo seco, también está bueno, pero fresco es espectacular. Le añadimos también el orégano y los tomatillos. Luego le añadimos la aceituna. Estas son aceitunas que yo hice en aceite, son espectaculares. Y bueno, si usted no tiene ese tipo de aceitunas, porque es imposible, porque esta la hago yo, le puede poner la que quieres, pero no le ponga su aceite, ¿ok? Esto es importante. En este caso yo le pongo porque no hay problema. Después le voy a añadir un poquito de aceite extra virgine de oliva, un poquito de pimienta negra en polvo. La vamos a molir así, molida fresca. La pimienta negra en polvo va a dar un saborcito de verdad exquisito y espectacular. Y para cerrar, un poquito de perejil picado. Y listo. La ensalada está lista, perfecta. Ahorita ya la vamos a probar para ver si está bien de sal y si está bien de todos. Yo ahorita le voy a añadir una pizca de sal porque estoy seguro que le falta. Pero usted, antes de ponerle la sal, tienes que probarlo en esa manera. ¡Mmm! ¡Qué bien de sal! ¡Muy bien, no falta poco! ¡Sal! Espectacular, espectacular. Y ahora, ahora vamos a poner en el plato por la degustación, pero para cerrar de verdad la preparación, le vamos a poner un poquito de la cáscara de limón. Con eso le vamos a cortar solo la parte que tiene amarilla, la parte que tiene un poquito de aceite natural. de limón y le va a dar un saborcito súper, súper rico. También cuando lo implantamos un poquito de aceite extravígine de oliva y, ¿por qué no? Un poquito de limón también antes de hacer la degustación. Y ahora, ahora mi pregunta es, ¿sará bueno o no será bueno? Espectacular, espectacular. Y ahora, ya de eso, y ahora ya lo vamos a probar, pero primero, recuerden que suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, de compartir este video con todos tus amigos y darles un like porque para mí es muy, 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 muy importante. Me dolió un dito, un dedo. Comparte, like, mi sitio internet donde encuentras esta y todas mis recetas. Ahora lo van a probar, me olvidé el canelor, bueno, lo voy a comer con las manos, pero antes me voy a tomar un poquito de agüita para limpiar, agüita natural de jugo de uva, natural, fermentado. No sé, el tenedor. Nos vemos después para la prueba. ¿Sará bueno o no? No sé. El perfume me dice que es pero no sé. Un poquito de limón y está. Poco, 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 como el caor. Bacalao. Mi hay provocado. No sé, mamá, mi hay pomodorina. ¡Mmm! 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 Ciao, ti voglio bene, alla prossima. Video, ricetta, vieni qua, vieni qua. É veramente fantastico. Se non lo provi, non lo sai, se lo sai, lo sai. Ciao. ¡Gracias!